Este tema lo vamos a firmar el miércoles, estábamos haciendo simplemente algunas exploraciones sobre un buen lugar para hacerlo, me parece que es simbólicamente muy importante donde se firme esta ley y queríamos lograr el máximo impacto por lo que queremos que Banca de Desarrollo haga, que es tener un efecto importante en los grupos productivos más pequeños y medianos del país.